... Organizado por ARA, la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía... ...el Paraninfo de la Escuela Universitaria ha acogido un nuevo curso... ...dirigido a la formación de los equipos técnicos de los grupos de desarrollo rural... ...de cara al inicio del programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020... ...se trata de la Acción Formativa Ley 40-2015 del Régimen Jurídico del Sector Público... ...el curso que ha tenido como ponente Eduardo Granja Salvador de LQ2 Project... ...y estuvo presentado por Ignacio García, gerente de ARA... ...tiene como objetivo conocer los órganos de la Administración Pública... ...el funcionamiento electrónico del sector público... ...los convenios de las Administraciones Públicas... ...la organización y funcionamiento del sector público institucional... ...así como las relaciones de cooperación entre Administraciones... ...y entre otros aspectos de gran utilidad para el personal técnico de los grupos. Esta acción formativa cuenta con la colaboración de la Fundación Andalucía Rural... ...la Consejería de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural... ...y la Escuela Universitaria de Osuna. Hasta la fecha, ARA ha impartido dentro de su plan de formación anual... ...un total de tres cursos con gran éxito de participación... ...al alcanzar los casi 300 asistentes. Los temas abordados en las diferentes acciones formativas... ...han sido planteados por los propios destinatarios de dicha formación... ...es decir, los grupos de desarrollo rural.